2 de noviembre Celebramos hoy el día de todos los fieles difuntos. Es que la Iglesia, que es tan sabia, nos quiere siempre recordar más y más la realidad de la vida. Estamos vivos, pero también moriremos. La muerte entonces forma parte de nuestra existencia. Por eso la Iglesia hoy nos rememora a todos los fieles difuntos para que oremos por todos aquellos que ya se han ido y les recordemos con gratitud, con amor, con un inmenso afecto y acompañemos con la oración esas bellas vidas. Dice el libro del Apocalipsis, Felices los que mueren en el Señor. ¿Se trata de morir? Sí, pero saber morir. Y es lo que nos enseña el Evangelio de San Lucas capítulo 23, versículos 44 a 53. Era alrededor del mediodía. El sol dejó de brillar y se oscureció toda la tierra hasta las tres de la tarde. El velo del templo se rasgó por medio y Jesús con voz potente dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Llegó entonces un miembro del Sanedrín llamado José, hombre recto y justo, y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Y después de bajarlo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro cavado en la roca donde nadie había sido sepultado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta mañana el despertador sonaba llamando, diciendo ya, terminó la jornada de descanso, ahora ya abre tus ojos, despierta, empieza una nueva etapa. Y es verdad. Pero se me ocurrió pensar un día de estos, este despertador es un signo de que llegará un día en el cual habrá un último minuto. El despertador de la vida sonará y me dirá, despierta, tú que duermes en el pecado, tú que duermes en este cuerpo, despierta que ha llegado la vida eterna, ha llegado la vida del Señor. Y yo me preguntaba, así como estoy preparado hoy para levantarme y ya tengo más o menos todo previsto, el día en que suene el despertador final para decirme, levántate, que llegó tu hora de irte al cielo, estoy preparado, tendré todo preparado, estará todo en paz. Como cuando me despierto y puedo decir, sí, sí, todo está preparado para vivir hoy bien, estaré preparado para ir donde el Señor y decirle al Señor, aquí estoy. Para ello entonces se nos presenta el ideal supremo, la muerte de Jesús. Morir como Jesús, entregado por amor a los demás, entregado sin odiar a nadie, por el contrario, perdonando. Señor, gracias por recordarnos hoy a nuestros queridos difuntos, pero gracias por recordarnos que nosotros también un día moriremos, pero que lo más importante es que muramos como tú, Jesús, en la cruz del deber de cada día, amando y perdonando, y así poder ir, Padre, a tu cielo, a tu seno de amor, para disfrutar eternamente de tu salvación y de tu gracia. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.